Pues eso, que hace un par de meses en el canal de Coco hicimos un vídeo que os gustó mucho Y era de adivinar famosos ¿Te acuerdas? Me acuerdo, me acuerdo ¿Qué pasó en aquel vídeo? No me acuerdo Que tú adivinar mucho no adivinabas Pues vamos a hacer lo mismo, pero con jugadores de fútbol Tendremos como 5 imágenes cada uno de esta parte de los futbolistas Y deberemos adivinar qué jugador de fútbol es No mires, no mires, no mires ¿Que no miro? Vamos a empezar por este, va Que es muy fácil, tía ¿Abro? Abre, abre Hostia ¿Quién es ese? ¿Cómo que es? No sé quién es No sé quién es Te juro, no sé quién es Tengo una, creo A ver, creo que sé quién es Lo que pasa es que lo veo muy moreno ¿Te podemos preguntar pistas o algo? Una solo ¿Es medio centro? Sí, de esa manera, sí Hostia, es que el que yo sé es medio centro total No sé, me arriesgo Yo qué sé Solo se me ocurre, a ver Xavi Hernández Es ese ¿Entonces por qué dices de esa manera? ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Que es delantero? No, porque no es solo un medio centro Venga, ya, vete Bueno, eres portero también No te jodés Es una estructura completa Es una columna vertebral Tu cara sí que es una columna Venga, me toca Te voy a poner uno que yo creo que lo tienes No, no, mire ese No, no, no Tienes que acertarlo O sea, creo que ¿Por qué? Te voy a poner el más fácil de todos Ya lo tienes Es que es muy fácil, tío Es que te lo he puesto muy fácil Y bala Es que es muy fácil Uno a uno Me he pasado de fácil, ¿no? Ya lo sé Ya lo sé, tío O sea, que a un jugador de FIFA Cante Sí Es que ¿Cómo va? No, para no hacerlo Estoy ya cansado de cantar ¡Buah! ¡Te vas a acabar! Dale, dale No lo vas a saber ¡Oh! ¡Oh! Estoy entre dos ¿Entre dos? Entre dos ¡Hostia! Tienes una pregunta, ¿eh? Sí, sí, sí Si alguien lo sabe Que lo ponga en los comentarios Ya, ya, ahora En la liga En la que antes era la BBVA Eh, sí Es... No puede ser No, no, no creo que la vaya a acertar Pero bueno ¿Es Chicharito? No, no, no ¡Ya está! ¡Ya! ¡Un patao! ¡Eh! Pues te has acercado, ¿eh? Te has acercado ¿Quién es? Rafa Márquez ¿Quién es ese? ¡Venga, va! ¡Venga! ¡No me jodas! Este no lo vas a saber Aquí lo tienes Este no lo sabe ¡Hostia! Este no lo sabe No, tío ¡Espérate! Se parece al mío de antes Pero no creo que sea Pero no estoy confirmando, ¿eh? Lo veo como más viejo que el rival Eh, no sé, tío Eh, va Te voy a hacer una pregunta ¿Juega en la liga italiana? No Tienes un poco de pelo por aquí Y no juega en la italiana No lo sé, tío No lo sé Es chunga ¿Es la más chunga? Puede que sí El tío es viejo Joven no es Porque como que tiene un poco de arrugas No sé, tío Voy a decir un jugador Por decir como que... Es que no vale un jugador Ahora más y aciertas No, no vale un jugador de retirados, eh Acabo de ver que estaba retirado ¿En serio? Sí, pero reciente, tío Bueno, va, te la salvo Ya lo sabes Steven Gerrard ¡No! ¡No! ¿Quién es? ¿Quién es? Milito, tío Diego Milito Guay, es... 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 es Milito Este... eh... este Mira ya, ya Este ¡Ah, ya sé quién es, tío! ¡Es muy fácil! ¿Quién? Es muy fácil, tío Tengo que muy fácil Ya sé quién es ¿Eres... Robiño? ¡Ah! Como es muy parecido a Marcelo Pues digo, a lo mejor se la puedo Pero esta foto no la he pillado Era fácil, era fácil ¡Puedes mirar! ¿Sí? ¡Uff! ¡Postia! Es que son más chungos los tuyos, eh ¡No sé! ¿No lo sabes? Pero vas a acertar Siempre dicen lo mismo, tío No lo sé, no lo sé Pero no lo sé No lo sabía y no lo he sabido No me jodan, no me tocan los huevos, tío Sí, ya lo sabes, tío Te juro que no Te juro que no lo sé Baila como el papu Que no lo sé, que no lo sé Que no lo sé ¿No lo sabes? No lo sé ¿Te rindes? No jod... ¡Ay, co! ¡Sí, bueno! ¡Sí, qué red! 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 ¡No! ¡Me he fijao en las... En las pecas! Ah, aver ni... Pero es que en esa foto no se parece a él ¡Ah, no! ¡Ustia! Tengo dos Parejo ¡Noo! No, es que me he ido, me he ido, me he ido por las ramas Iba a decir o Modric o Torres Ah, vale Torres, por las pecas Ya está, es fácil Es fácil Es fácil El de la moto de agua Vale, una pregunta ¿En verdad he perdido, no? ¿Puede ser un jugador retirado, por favor? Que sea famoso ¡Esto está mamado, tío! Esto es fácil, ¿a que sí? No Tío, por favor, me estás acojonando, tío, va A ver, brasileño es seguro Ese tío es brasileño Tiene que ser brasileño, por favor Ah, no, ya sé quién es Titien Rí Es Titien Rí, tío Lo he sabido por la mirada Este parece Paki Rín, tío Mira, no tiene Este es muy fácil Ni puta idea ¿No? Joder Joder, es de lo más top que tengo Coco Te juro que no lo sé ¿En qué equipo juega? Tío, hombre También No sé, tío, te juro que guau, ni idea No lo sé ¿Juega en la Santander? No No sé No, tío Hazard ¿Ya está? Sí, es que no lo sé Te juro que no lo sé Que no lo sé No lo sé Es que no lo sé Coutinho No lo sé, tío ¿Cómo que no? No, 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 te juro que no Tío, es fan Vale Has ganado Hombre Has ganado No, no me digas La verdad es que mi elección, pues, muy a mi favor No ha ido No sé Un poco más Y te enseño toda la cara entera de los jugadores Pero bueno ¿No puedes decir que soy el puto amo y ya está? Bueno Eres un puto Si queréis más vídeos como estos, pues, dejad un like esao Y si veo muchos, 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 pues, subiremos más cosas de estas En la descripción del vídeo tenéis un vídeo suyo Vais a la descripción o suscribís al canal si no lo estáis Dejad un like esao Y hacéis todo lo que queráis Y... ¡Hombre! ¡No! ¡Que se jalen el ganso! ¡Gracias!